Hola chicos, pues finalmente, no, tampoco no es el tour del departamento todavía, todavía nos faltan una cosa importante para poder hacer el tour, pero ¿saben qué les tengo listos? Les tengo listos cómo nos mudamos y cómo encontramos las cosas para la nueva casa, directamente lo que tiran a la basura en Nueva York y lo recuperamos nosotros y hemos hecho esta casa es linda, ¿y qué más? Esa es la pregunta. No, pero sí, ¿cómo nos mudamos? ¿Cómo nos mudamos? Um, wait, cut, wait, but so... ¡Ah, está bien! ¡Una caja! Hola, me preguntaba si pude obtener una cuota... Primero... ¿Qué es lo que tienes que hacer? 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 ¡Qué locura, eh! ¡Qué locura todo esto! ¡Muchas, muchas cosas! Ya, claramente yo jamás me he mudado. Primera vez que me he mudado acá en Estados Unidos y yo sabía que era caro, pero Megan me dijo que era muy caro, entonces pues la única opción era que lo hagamos nosotros. Nosotros comenzamos a mudarnos pues semanas antes llevando poquitas cosas de poquito en poquito, ¿no? Que fue buena y mala idea también, ¿no es cierto? Sí. Miren, para no pagar tanto, estamos llevando maletas poquito a poquito. Así que ese va a ser nuestro truco para no contratar un camión muy grande y no tener que, pues, tener mucho tiempo a la hora de transportar cosas, porque ya vieron que es un poquito caro. Sí, entonces ¿de qué distrito a qué distrito vamos a ir? Uh, Crown Heights a Bed-Stay. All right. How much stuff are we moving? Uh, it's a one-bedroom apartment. Um, let's see, so one-bedroom apartments sometimes can fit into our smaller vehicle and sometimes our larger vehicle and they shouldn't have clothes for them. Do you maybe want to run off, like, the larger items that you'll be moving? Sure. Um, a bed, uh, two dressers, those are the main big items. Okay. A kitchen table. Um, and then just, like, box in the bag. Oh, we don't have to sit here. Can you hold back? No, it's okay. I mean, yeah, okay. 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 That's fine. Okay. So, Henry. Whoa. Whoa. Careful your head, careful your head. Okay, bye. Ready? Yes. This is like a theater. Okay. Closing the curtain. Closing the curtain. Be safe. Hold it down. Okay. Well, claramente, pues, el día de la mudanza, como teníamos... Nosotros vivimos en un departamento piso 4, que lo hace mucho más difícil, ¿no es cierto? Cargar las cosas. Uh-huh. Porque teníamos cosas... Yo me di cuenta que teníamos cosas grandes, ¿no? Cuando nos mudamos. Porque cuando estás en tu casa, pues, no pesan. Pero cuando te comienzas a mudar, te das cuenta que son bastante grandes. Y... Y nada. Nosotros... Me sorprendió mucho porque lo hicimos muy rápido. En una hora y media ya teníamos todas las cosas desde arriba. Pues claro, éramos cinco personas haciendo. ¿Cómo media hora? No, todo en total, pues, ¿no? Ah, en total. O sea, sacamos las cosas de la casa y trajimos y las subimos acá como en dos horas. Y... Y eso es la diferencia con la gente que se muda, los mudadores o los movers, que se dice en inglés. Yo no sé la velocidad que lo hacen ellos, pues, ¿no? Porque mientras más despacio lo hagan, pues, claramente, trabajan por hora, más van a ganar. Y aparte... ¿No? No? No. Si en algún momento no toman tu tiempo, la cosa, en verdad, es que no están, like, cuidadosos. No son cuidadosos. Cuidadosos con tus cosas. Es porque no va a caminar tan espacito con las cosas. Pero la cosa es que van a tirar las cosas porque quieren terminarlo para que puedan hacer otro trabajo ese día. ¿No les conviene quedarse con una persona porque al final van a ganar la misma hora? Bueno. Dios. Estamos que nos mudamos de a poquitos, ¿eh? Ahora vamos a sacar un mueble que hemos encontrado, muy barato. Y es un mueble que se convierte en cama, así que lo necesitamos para los nuevos espacios que vamos a tener. Estamos yendo a contratar un camioncito. Chicos, no se olviden de mí. Lleva mucho tiempo ya. Ok, lo pueden romper y todo. Just like, if it's your friend, they're going to be extra careful with your stuff that they know you care about. Or like, you're the most careful with your own things, no? Sí. La verdad que sí. Y cuando estuvimos mudando con nuestros amigos, yo puedo decir, ah, este caja es frágil, es débil, cuidado. Pero si no estás allá y la gente solo tiene que mover todas las cosas, van a... Van a tirar y las pueden romper. Sí, no, van a inspectar si es débil. Inspeccionar. Sí, y si pones frágil, no sé si van a ver. Sí, es verdad. ¡Hai! ¡Au! No, estamos acá que nos mueve frío. ¡Oh, Dios mío! ¿Todo bien? No. ¿No? No. 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 No, no, no. parte más difícil de todo esto pero para mí lo más difícil fue antes de la moda antes empacar comenzar a organizar las cosas y saber pues que debes poner en casa con frágil y cuando con frágil nosotros comenzamos a empacar dos casi un mes antes de que nos mudamos aquí no es cierto con poco a poco poquito a poquito comenzamos a mover las cosas yo estaba cansado por primera vez que lo hacía y con cosas tan grandes algunas pues no y me di cuenta que después porque yo cuando me mudé la primera cuando yo vine para acá para eeuu todo ya estaba hecho ya estaba todo mudado yo solamente llegué a dormir pero ahora pues me tocó levantar y cargar pero eso a lo que vamos es por supuesto qué hago yo que hago estoy que hago yo ¿no? ¡no! 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 ¡ah! ¡no! ¡ah! ¡Ayuda! Yo estoy grabando todo para la posteridad Nuestra primera mudanza juntos Estamos cansados Pero si uno lo hace solo Se ahorra mucho dinero la verdad No es tan fácil Pero igual cuando tú tienes que contratar una empresa Tienes que tú empacar todo Y ellos solamente mueven las cosas Así que igual el trabajo es de uno Tenemos la casa hasta el domingo Pero es viernes y tenemos que comenzar a empacar Porque va a venir mucha gente a ayudarnos Digamos, y para mí lo más bonito de mudarte Y lo más chévere también ¿Qué es lo más chévere de mudarte? Ayuda de los amigos, ¿no? Las cosas ¿Sabes lo que es más chévere de mudarse? Las cosas que encontramos Hemos encontrado cosas que no usábamos hace tiempo Sí Encontramos comida ¿Qué comida? Las huancainas que no usamos hace un año Encontramos cosas que no usábamos hace un montón Ropa también Así que es complicado, divertido Pero es un proceso que todo el mundo Lo tiene que hacer algún día en su vida Y hay que experimentarlo, pues Nosotros estamos haciendo dolores Primera vez que voy a ver la casa vacía Nunca vi la vi vacía Siempre haría con cosas Pero, a ver Para todas las personas que no son de Estados Unidos Y la leyenda es correcta La leyenda es cierta Que lo que botan en la basura en Estados Unidos Al menos en Nueva York Es alucinante Es alucinante Y, pues, no solo ahorita Sino que Yo nunca he compartido estas imágenes Pero el armario que tenemos adentro En el cuarto Nosotros lo encontramos Bueno, de hecho, Megan lo encontró Una noche que caminamos por la ex casa Digo, Henry Hay un armario precioso que lo debemos llevar Pero no tenemos espacio No Debemos llevarlo porque nos va a servir un montón Y lo dejamos toda la noche, ¿no? Y al día siguiente, muy tempranito Pues, me convenció Dije, ¿sabes qué? Vamos a traernos el armario Sí Y era pesadísimo, chicos Ustedes lo están viendo Es verdadero Madera de verdad No es madera de IKEA Como lo compran aquí Entonces, primero tenemos que sacar los cajones Amarrarlos La gente en la calle nos veía Poco a poco llevar esa cosa Estaba como a cuatro cuadras de la casa Claramente fue un regalo de la gente Porque nosotros lo vimos Dijimos esto Bueno, ella lo vio Sí, pero también había como basura en frente Y era como así Estaba volteado Sí, y eso es la cosa Tienes que tener el ojo A ver Y hacer el trabajo, ¿no? Estamos a una cuadra de la casa ya Espera, ¿cómo te sientes? Tengo que ir a traer los cajones primero Tenemos como diez cajones más para traer Son tres viajes más Y también lo que tienen que saber Pues es que tienen que limpiarlo muy bien Porque tiene bedbugs o cosas raras Pero nada Lo llevamos a la casa Y fue la primera vez que yo experimenté El tema de recoger cosas de la calle Y llevártela a tu casa Que era verdad Porque cuando piensas que lo dejan ahí Pues no, es de alguien Pero no, no es de nadie, la verdad Y aquí pues quiero tocar el tema De que lo que botan a la basura en Nueva York Es impresionante No, vamos a ir Y nosotros Como Megan supo que este departamento era más grande Cuando cerramos el contrato Pues ella comenzó a medir los espacios Fue muy divertido Porque Megan vino con su centímetro Y comenzó a medir los espacios Y decía, pero qué raro, ¿no? Y ella, cosas que veía en la calle Las medía Para ver si entraba en los diferentes espacios Que ella tenía Una visión de su apartamento Es muy bonito Es muy bonito, la verdad Yo no sabía nada de eso Bien chicos, en plena nevada He encontrado Una de las cosas Más lindas de todas Lo que tiran a la basura Miren esta silla Estoy dejando rastro Así que me la tengo que llevar a casa Estamos cerca No están lejos La verdad Tenemos camino por delante Por allá Pero nada Vamos a ver cómo llegamos La verdad que no está fácil Esta nieve está complicada Tenemos el camino para adelante Pero bueno Uno no tiene que desperdiciar En Sudamérica Latinoamérica Hispanoamérica Las cosas que son gratis No se desperdician Hay que darle no más Pero usamos tres cosas Principalmente para encontrar Cosas en la calle Para encontrar cosas Que la botan en la calle O que la van a regalar O que las piensan botar La primera es La calle Es caminar ¿Cómo es muchachos? Miren En nuestro camino a comprar comida Porque en la casa Pues no podemos cocinar todavía Porque no hay gas Hemos encontrado oro Hemos encontrado cosas en la calle Así que nos vamos a llevar las cosas Así sucede Al día No estás atentos Buscar cosas Y encuentras cosas Y tienes que llevártelas Con las mismas Así que Miren esto Necesitábamos una basura Para las cocinas Y acá está Y Megan Hemos encontrado Una mesita Que en realidad Ustedes que deben saber Es una máquina de coser Antigua ¿Qué tal Megan? ¿Qué tal encuentro? Bien Para llevarlo a la casa Hace complicadísimo Porque estamos con cosas Que hemos comprado Pero bueno Vamos a intentar ¿Cómo queda? Y caminando Nos hemos encontrado Pero a fin de mes Y a fin de mes Es donde mucha gente se muda Y bota las cosas a la calle La última semana Estamos a menos 3 grados El problema es que Se no tienen Después donde Meterlas Para llevarte Las tídeas que te mueran Si eso suma El precio De lo que es Una mesa normal Pero yo creo Que igual ha sido Buen precio Así que No sé cuánto cuesta Pero hay problemas Para transportar Y la escuela La primera cosa que usamos Es caminar en la calle En fin de mes Se encuentran muchísimas cosas Como ustedes han visto En mi Instagram Pues la gente que no me hacía En Instagram Pueden ver que yo siempre Encuentro cosas Cuando hago videos Por la calle Y no me las puedo llevar Todas porque no todas Entran en la casa O no todas Claro El espacio no nos da Para poner todas las cosas Y todo el mundo me dice Henry llévate esa televisión Esa cosa Pero no puedo Y la sed En realidad son 4 cosas Que usamos Para recibir cosas gratis Facebook Hay una parte que sale Free o gratis Y también puedes Puedes pedir cosas gratis O Marketplace O Marketplace O Marketplace Que es lo mismo que Crailies Y lo bueno de esto Que es más Es que es muy diferente A la calle Porque la calle es más espontáneo Lo ves en la calle Y tienes que llevarte Lo sí o sí Si te gusta No es que lo dejas ahí Y vas a volver después Porque después Otra persona se lo lleva Facebook Puedes conversar Decir Sabes que tengo tiempo Esta semana Para allá Para aquí Para acá Y puedes planear Y así Megan consiguió La mesa que están viendo En estos momentos Con las 4 sillas Y la segunda cosa Que compramos Esto si compramos Fue el mueble de atrás Que están viendo Precioso mueble azul Pero si nos costó 150 dólares Sí Pero igual es nada Lo que es el precio ¿No es cierto? ¿Cuánto cuesta uno así? 200 Sí 150 200 Lo que sí subió el precio Un poquito Fue el camión Que tuvimos que utilizar Para traerlo Sí Eso Siempre tenemos el mismo problema Con esta empresa Que pues reservamos Por un día Y al final No es tan fácil Lo hacen parecer más fácil De lo que es a veces Quizás el problema Somos nosotros Pero U-Haul Es súper simple de usar Al parecer Pero cuando lo haces Siempre tenemos que llamar Para resolver el problema Que claramente Estamos esperando Agarrar el camioncito E irnos Porque nos están esperando Tuvimos que tomar taxi Hacia otra ubicación Porque pues nadie apareció En esa ubicación Parece que se olvidaron De nosotros Y nos cansamos de esperar Así que hemos venido a esta Que es como Parece que es la principal Y la idea no era no gastar Pero pues hemos gastado Un poquito más en taxi Ahora Esa es la idea De no moverse O mudarse Personalmente Que al final Que al final Pues nos salió Como 100 dólares Total Pero también aprendimos Pues que hay que tener Hay que saber organizarse Con todo esto De la mudanza Y las cosas gratis O las cosas muy baratas Porque al final Tú lo ves muy barato Pero está en Nueva Jersey Y traerlo Te sale tan caro Como comprarte algo nuevo O quizás puedes encontrar Mejores cosas Cerca Más cerca Solo tienes que tener Un poquito de paciencia A la hora de buscar Y la cuarta cosa que usamos Mira, usamos la calle Usamos Krellis Marketplace Y también los amigos Sí Poner en Facebook O en las historias Los amigos que se están mudando O van a renovar las cosas Te regalan mucho Se han regalado dos televisores Tenemos dos Dos televisores La mesita esta Que va a ser La mesita de centro La vaquita La vaquita también La alfombra Que están viendo Es esto Con el record player Es como Una mesita chiquita Donde está ahorita El tocadiscos La mesa Que está en la cocina También vino Con la gente Que bebía antes La cama Están viendo La cama Que está en el piso Lamentablemente Estamos volviendo En el piso Pero así somos nosotros Nos van a regalar También la cama Porque estamos esperando Mi armario Es la familia De mi amiga El armario También se lo regalaron Hoy Megan Eso sí Esa fue la mejor parte Bueno Que ahí sí aprendimos Megan consiguió una mesa Que ahora es Escritorio De la oficina nuestra Que la consiguió Por 20 dólares Pero la trajo en tren Y entonces ahí No gastamos casi nada Porque Megan la trajo en tren Las cosas son pequeñas Las puedes traer Directamente en el tren Que yo he visto cosas en el tren Han traído camas Muebles Mesas Tú puedes traer todo La verdad Mientras que alguien te ayude Si tienes alguien que te ayude Es mejor Porque para subir y bajar las escaleras Algunos trenes No tienen ascensor Así que tienes que saber Pues Un poquito ayuda Debes tener Muchachos Oficialmente hemos terminado De limpiar toda la casa Desempacar Primera vez que yo voy a la casa Sin cosas Así que nada Pues Nosotros hemos hecho Toda la mudanza Para ahorrarnos Unas monedas Ahí ustedes saben Y lo hicimos bastante rápido Felizmente Pero sí Se va a extrañar Este pedazo de casa Tenemos que entregar La llave Ahora en un poquito Y Que no falta nada No? Está todo vacío Absolutamente todo vacío Limpio Vacío Tiene que cubrir un hueco Que hizo A ver Ustedes dirán Pues sí Que hay que hacerlo solos Y hay que hacer cosas solos Y la mudanza Solas Muchachos Pero No es fácil Si no tuviéramos Amigos Que nos ayuden Pues no es fácil El tema de la mudanza El tema de encontrar cosas En la calle También se vuelve Complicadísimo Y la verdad Que lo que tiran A la basura acá O el cambio de cosas Es muy rápido Muy rápido Continuo Y uno tiene que aprovecharlo Cuando se está mudando La verdad La verdad que sí Y hay cosas que No se imaginan No se imaginan Claro Para que ¿Te devolvieron la garantía? El depósito Tienes que pedir El depósito de vuelta La garantía que has dejado Porque ellos van a inspeccionar la casa Si la has entregado bien Hay que entregarla limpita Nosotros fuimos a limpiar El día siguiente De mudarnos Y la verdad Que nos dio pena Pues no Nos dio bastante pena Porque fue la primera casa Que vive en Nueva York Y donde pasamos Toda la pandemia Juntos ¿Cómo ves? Y donde el canal creció ahí Ustedes me vieron Pues que todas las ideas Nacieron en esa mesita Que yo estaba como media Al costado pegados Y fue divertido ver la casa vacía Pues no Porque ahí ves la real dimensión De la casa Que era muy chiquitita Imagínense Si sin cosas se ve chiquita Con cosas era un poco más chiquitita Pero siempre agradecido De haber tenido la casa O un lugar para pasar Toda la pandemia Porque no sé Que hubiera pasado Pues no Si no hubiéramos tenido nada En la pandemia Y bueno Para mí fue Primera experiencia mudándome Chicos Encontrando cosas en la basura Todo lo que tiene en la basura Y ahora que estamos en un nuevo lugar Y ya pronto Le vamos a mostrar La nueva casa Necesitamos la cama Nada más Eso que nos faltaba Necesitamos la cama ¿No es cierto? Pero está muy limpio Y lo más maravilloso Fue que El primer día Que nos mudamos acá Comenzó a nevar La nevada fuertísima Y nos tocó con lluvia Nos tocó con nieve Y la calefacción no funcionaba Así que tuvimos que taparnos Con bolsas de dormir Y toda una aventura Pues el tema de mudarse aquí ¿No? Toda una aventura para los dos Pero nos fue bien al final Ahora estamos aquí vivos Tenemos nuestra casa Casi armadita Para mostrárselo a ustedes Casi ¿No es cierto? Casi ¿Qué nos falta? Ay, muchas gracias No, 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 no 1.33 Tengo que leerles Tengo que leerles la Mira, se llama Van with a van Un chico Un chico Un chico Un chico Un chico Eso es uno De los más baratos Creo también Me dice ¿Cuánto cuesta? Mira ¿Cuánto nos va a costar Todo esto? Les pone este mail Nos manda unas cosas aquí 150 dólares la hora Una hora mínimo Y te cobran 50 dólares De viaje Hacia el lugar Onde estamos nosotros ¿No? Un fee Que eso no es Reembolsable Te mandan dos hombres Y una Mercedes Sprinter Para no sé Qué tamaño será El carro La hora comienza Cuando llegan al lugar Bueno, pero Por lo menos Son sus cuatro horas Que se dan 650 dólares ¿Nosotros cuánto gastamos? 100, 200, 150 Con la comida y todo Y aparte lo hacemos conmigo ¿No? Yeah, 150 150 Con comida Y con amigos Te diviertes Sí Mucho más divertido Muchas gracias Megan Vamos a regresar a la casa anterior Para despedirnos Vamos Y nada muchachos Todo lo que han visto Ha sido real Ha sido original Ha sido de los dos Un trabajo mutuo Megan la verdad Que le puso muchas ganas A la mudanza Yo tuve que filmar También, ¿no? Uno tiene que estar ahí Pendiente de todas las De la producción De la producción De las cosas Pero ya estamos En la otra casa Ya estamos en otra casa Felizmente Esta casa ya la dejamos Vamos Estamos dejando las llaves Ahorita Hola muchachos Pues les quería mostrar Cómo nos mudamos Cómo encontramos cosas En la calle Que es todo Con los tips Que les hemos dado Pues espero que les haya servido Algo Y Cierra el video Por favor Suscríbanse Like Chao ¿Dude en el comentario? ¿Comentario? ¿Comenta? Sí No hay la compañía Ya ¿En la qué?